Música Ahora vengo satisfecho porque a mi negra he besado Música Traigo el corazón desecho y me siento desmayado Música Era mía, mi caragua, otra tierra no te iguala Yo sé que no hay chochera con mi tierra pinolega Música Era mía, mi caragua, otra tierra no te iguala Yo sé que no hay chochera con mi tierra pinolega Música A mi novia yo quisiera llevármela a tu palapa Música Y si ahí se desespera me la llevo para la moapa Música Porque ahí tengo una tía que me quiere de verdad Música Y como le gustaría vivir en la libertad Música Era mía, mi caragua, otra tierra no te iguala Yo sé que no hay chochera con mi tierra pinolega Música Era mía, mi caragua, otra tierra no te iguala Yo sé que no hay chochera con mi tierra pinolega Música Para mi linda morena traigo un caballito chis Música 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 Música